¿Qué canal en el número nos quedamos? ¡Vamos gente! ¡Oye! ¡Aaah! ¿Tienes policía? ¡Vamos a estar echando el mapa, esos zombies! Sí, cuidado, joder, es todo buen amigo Me encarga, me lo voy a hacer como antes Quiero... Che, pero no, ya, porque nos vamos a perder y cagamos Che, ¿eso es del juego o es alguien con el micrófono abierto? Che, esperen El culo Sí, tiene alguien que tiene Esperen, esperen que le bajo un golpe en el juego que me deja sobre la la voz Guarda la granada, nos va a matar todo Che, ¿qué mirarías? No te quedes atrapos, tío Que no tengo un arma, la pu... Sí, puro le echamos a la venta, güey, no salgo Soy policía, tío Nadie tiene una puta linterna, boludo Hoy sin mapa no vamos a llegar al depósito Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene Ahí viene Solo un desastre, ¿verdad? Oye Cuidado con el suyo amigo, po Cuidado Son los zombies Son los 6 85, 85, 85, 85 3, 4, 4, 4 4, 4, 4, 4 A las piernas Tranqui, tranqui, tranqui A las piernas Ahí está Dejen, dejen, dejen que se acerquen Aguanten No se asusten, no sean cagones Mirá si ponen la vida real A las piernas Cayó, cayó Voy a ir a revisar No, cuidado con el suyo El suyo también pega El suyo también pega Caché Está ahí, me cargado Me cargado Hay unos Hay vienen más Tranqui Si Tranqui 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 Ahí viene, ahí viene A las piernas Listo, listo Revíselo, revíselo Vamos, seguimos ¿Cuantas balas te quedan? Ojo ¿Tienen algo los zombies en el equipamiento? A vez Muy pocas veces Muy foca de eso Sombie, 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 Sombie Tranquilo, tranquilo, ahí viene, ahí viene Lo tengo, lo tengo ¡Hijones! No tiene nada, no tiene nada Le pegó el zombi de mierda No te la puedo creer Che, este tiene vallonera Vamos gente Vale, vale Vale, vale Vale, vale Es zombi, es zombi Es zombi, es zombi Esperen chicos Que hay una heridora Ok Tengo que llegar de la moda Vienen zombis No 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 Ya, ya, ya Dejenlo, dejenlo, no nos maten Dejenlo, vamos Ahí viene otro, viene otro, viene otro, viene otro Viene otro, viene otro Ahí Ahí se acerque, se acerque Ah Ahí viene otro, viene otro Don Corrad T сто Ah 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 No aguanten, a bueno Ayuda, 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 ayuda Van ahí a... el otro Viene, 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 viene Ja Fazla Ja 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 Ya antojado Somos zombis, está corriendo de gano a los gano ¿me pongo eso? Me voy a desmayar, boludo No puedo correr más, me voy a desmayar ¡Can, can, can! ¡Nor, can! Dale, vamos, vamos Bueno, frenen un poco Chicos Hombre, eh ¡Dejen de correr! ¡Dejen de correr! ¡No puedo! ¡Adelante, adelante! Seguimos al sur, vamos, seguimos al sur. Cuando sos zombie lo primero que haces es sacarte todos los cargadores, linternas y mapas. Se ve que te molesta. Chicos, loco de la pared de tu, voy a desmayar. Suena, suena, suena. Aguante, aguante, no vayas a correr. Ok, a las nueve, a las nueve. A las nueve, a las diez va al grupo de adelante. Déjelo, no. Uy, cuidado con las balas que tiran los buenos de allá, pa. Atrás, atrás. Ah, no, no, Smith. No, Smith. No, Smith. No, Smith. No, Smith. No, Smith. ¿Sabes que falta acá? Gil. No, no, tienda. ¿Qué falta acá? Atrás, 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 atrás. Sheldon, perrito. Atrás. Sí, genial. Atrás, chul. A las seis, a las seis. me gusta comer a las perras pero se me hizo reír si ¿Para cómo dice que veía en la roca o no? jajajaja porque estoy acá claro a tres cuidado cuidado déjelo 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 por favor no se queden sin armas porque lo confundimos y lo vamos a caer de rodilla a la 6 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 ya no tengo ganas voy a ir cura no otra más a la 6 a la derecha a las 3 tenemos uno cuidado con el juego cruzado se suicidaron creo que hayan esperad esperad alguien fue a chequear ya que va a hacer los tiroteos te viene un zombie el de la colegia te viene un zombie 2 no soy yo se viene un monstruo cuidado con el culo mira el piloto listo 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 lo de estipulante adelante adelante otro otro viene por las nubes mierda más y nubes a y nubes por eso a Las doce Las doce Atrás, 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 atrás Otra, la doce Otra, la doce Tengo visión occhurna, eh Si, yo también lo escuché, yo también Adelante, adelante, ahí Ahí está, ahí está Ahí vamos, vamos Vigiles a la izquierda Uca en el mapa ahí, uca en el mapa ahí A la izquierda, a la izquierda Guarda que puede ser emboscada Saltado a mí, saltado a mí, ¿vale? Miércoles Vamos, pet Pulse Unas El mapa Unapi Un mapa Si, un mapa El mapa Un mapa A una privada Se le correcta Ahí me hico Aquí hay un Vector Hay un Vector Aquí hay un Vector Estoy como mapa, tengo todo Tengo un Vector Nitro acá En ese soldado Ok, acá alguien puede agarrar el reflector Lo puede transportar Arrastrando Con la tecla de ley Es un reflector Si Mierda Si entre todos Si entre todas las fuerzas no podemos llevar el hand Nadie Si, negro, jentero De mierda, deja eso ahí Nadie encontró Son zombies, son bambinos Mira Escuchen Matamos a los soldados Y nos llevamos las armas Yo creo que mejor me alejo Porque me van a cagar a todos Uy, mira, mira, viene el ejército De zombies arrastrados, boludo No, pero si Va a mirar un depósito de arma, abras pues igual Ah, bueno A la izquierda, a la izquierda Yo te los mato a todos, vos mirá No, no vas a matar Es un pelotudo Mira, vámonos de aquí Vámonos, luego Guarda, guarda, guarda Se está poniendo oscuro todo Uno enfrente Vamos, que se pudre Ya, tío, vamos, nada, nada Otro más Vámonos ¿Quién me sacó la arma? La que no parís Ya, vámonos Vámonos de aquí Vámonos ¡Argh! ¡Ah! ¿Quién tiene el mapa? No, yo tengo el PS ¿Quién me churió la M4? ¡Alguien me churió la M4! ¡Dale, dale, dale! ¡Correte, correte, correte! ¡Hijo de puta! ¡Alguien me churió la M4, boludo! ¿Y quién tiene en la mano, güey? Che, hubo mucha luz para la night mission ¡Está perguita! ¡Dale, dale, dale! ¡Que están los zombies ahí! ¿Quién tiene el mapa, güey? ¿Yo? Yo tengo el mapa Yo tengo la preservación de vamos, güey Pará, a ver dónde estamos ¡Ah, ahí está! Hacia el... ¡Norwest! 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 ¡Pero dale, hijo de la gran puta, dale! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Norwest! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Directamente por el bloque! ¡Norwest clavado, vámonos! ¡Ahí me! ¡Sí! ¿Médico? ¡Ya! ¡Zombie! ¡Sí! ¡Pérense, pérense! ¡Pierrense, pérense! ¡Tengo una de mis hierbas! ¡Sí, uno! ¡Pero no tengo la mala, pero! ¡No! ¡Ahí cayó! ¡Uy, me la puso, güey, güey, güey! ¡Ata tuyo! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Sí, sí, sí, acá está! y 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 Ok, Javier, tenemos un herido Aguante gente, aguante No se, eh, vuelvan, manga de trola, vuelvan Nooooo A las 6, a las 6, a las 6 2 A las 6, a las 6, a las 6 Otro más, ¿cómo atras con eso? Y que querés, todos están pernullando Aún están pegando y yo le disparé a la señora le pegaba Y me pegamos A todos los carreros Ahí está, ahí está Aquí está, aquí está ¿Qué será? Vamos en 3, vamos 3 No Espérenme Ok, aquí aparecí, pero espérenme Ahora sí Te esperamos, eh, te esperamos Espérenme, espérenme, aguante, vamos para comprar una Atrás, atrás, atrás Rumbo 100 Es heavy, es heavy Ya tiene 3, tiene 3, llegó un momento Es heavy, pará Soy yo, weón Nooo Sí, son varios Escucha, pero mi caballo es como un GPS Cuidado, cuidado ahí No, no, no Tengo dos marcas Tengo dos marcas Murió el médico, murió el médico Murió el médico Para que aparezca en el caso Se rejece Listo, a ver Sáquenle todo Sáquenle todo Sáquenle todo Aguante, aguante Aguante, aguante Algo me pasa Atrás, está atrás Vamos para atrás Me cansé Sí, me caía nada, weón Me queda el último cartucho de esta, weón No, pase, me van a pegar y ya estoy herido una vez ¿Para dónde va? Por el GPS Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá Yo cuando aplicas la geta Oye, chico Tengo radio Cojas perfecto ¿Para qué vayas a creerme esto? Che, yo supuestamente tengo errores, no tengo una chota detrás Atrás, 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 atrás Alguna vez igual Pero yo tengo dos ¿Dónde quedó el cuerpo mío? ¿Quedó muy atrás? Sí No estamos acercándose que no nos vayan a tirar, por favor Acérquense rápido Vamos, al 320 Son nuestros, son nuestros, cuidado, está bien, a la izquierda, investigo Vamos, listo, ¿quién más queda? ¿Cómo se recuperó? Voy, le sacaron todo hijos de puta, lejos Vamos, 320, vamos No, 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 no Se la puse justo Che, todos apripeten la L, así ponen la... Bien, otro, bien, otro Tranqui, 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 para, 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 para Ahí viene, estoy cerca Güey, mira el puro con eye vision, güey Atrás, al lado Mira, yo también con eye vision Se van a matar entre ustedes, como se tiraron Por tenis ahorita Por tenis ahorita Atacarada en negro, en negro, en negro, en negro Pero mato por el cuchillazo Sí Vamos Un tiro en la cabeza los mata, eh, un tiro en la cabeza los mata Sí, pero... Sí, ya saben Difícil, pero... ¡Bien! A cuchillazo No sé, yo no tengo venda Tengo la mía El zombie es la 12 Y al cuerpo del doctor lo desvalijaron Ni pistola ni venda, así que... Cuidado que tengo uno Un becho lo agarro Me pego, conchito Ahí vienen los inventos Ah, no, 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 no Zombie, zombie a la izquierda, a las 9, rumbo... Oeste, noroeste ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Muy tista! ¡Corridas! ¡Otro, otro más, otro más! Otro, ahora 6 Uy, ya no tengo velas He abatido, abatido, abatido ¡Curre, mucho, mucho, mucho! ¡Corre! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Me pegó el pico! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me pegó, rojo! ¡No tienes el plato azul! ¡Pierre, roja, recabó! ¡Corran, corran, corran, vamos! ¿Qué qué sé? ¿Quedó? ¿Cá de vos? Corramos hasta el caché de armas Si, tenemos algunas armas para defender mientras se arma, no? Si ¡No! ¡Ya está que yo puedo! ¡Dale, acá te desmayes y te levanta! ¡Sí, Dios! ¡Sigue corriendo porque no siguen 8 zombies atrás! No puedo empaquear los chistes ¡No! ¡No lo va a lograr! ¡Que me agarra! ¡Que me agarra! ¡Hacia izquierda! ¡Hacia izquierda! ¡Hacia izquierda! ¡Hacia izquierda! ¡Hacia izquierda! ¡Hacia izquierda! ¡Corre hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Se muere uno! ¡Aquí hay un vehículo creo! ¡No, está roto! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Sáquen las armas de ahí! ¡No! ¡Hazla! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me quedé! ¡Ayuda, carasas, ayuda, carasas! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Mátenlo porque se quedó uno culeado! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!